El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Hola amigos, ¿cómo están? Una nueva edición de Grandes Campeones, con todos mis co-equipers que están detrás de sus casas. Yo-Yo desde el 9 de julio, el flaco debe estar de Ramallo. Coco Lope, que me puso acá por una semana y no sé por dónde debe andar. Y Tito Besone, que no apareció, pero lo vi por ahí acariciando, para mí quedó pegado a un televisor que abrazaba, porque lo vi festejando una carrera que ganó el fin de semana con su equipo, y la verdad que me quedé medio preocupado por Tito. Pero más, estoy aún con Cocho López, que no apareció y que me dijeron que durmió arriba de un árbol. Hola, Cocho, ¿cómo te va? ¿Cierto? ¿Cierto? Hola chicos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes desde aquí. Miren, si les molesta la vista lo cambio, cambio enseguida el cámara, le digo que me cambie el ángulo, pero les voy a contar rápido. Llegué a Bariloche, después que te mandé las imágenes en privado del muñeco ese que va con los carteles esquiando. Bueno, llegamos a Bariloche con Vero, estamos en un lugar donde no me alcanzó para pagar el hotel, y están viendo ahí la casita de arriba del árbol, arriba de un árbol, una casita, imaginate, acá en el Charmin. Pero me dejaron esta esquina para que yo les cuente que atrás está el Nahuel Guapí. Espectacular. Las imágenes son increíbles, la nieve, todo es increíble en nuestra Argentina querida, esa es la verdad. Y tengo detrás, desde este lado para el otro, el Cerro Capilla, el Cerro Cocho López, el Cerro Goye, el Cerro Buena Vista y el Cerro Catedral. La tienen claro, pavada del lugar donde estoy. Ahora pregunto al Flaco y a Yoyo, ¿le llegaron los pasajes a alguno de los dos? No, no, nunca. A mí no. Todos cuentos, todos cuentos. Hay interferencia. ¿A vos, Flaco? Esto que no, y lo pensión, el tamaño del Cerro Cocho López. Y bueno, es el Cerro López, pero le pusieron desde que llegué Cocho López al Cerro. Pero hay una interferencia, la tengo a ver haciendo ruido de interferencia. No se escucha lo de los pasajes. Bueno, Cocho, hermoso, hermoso. Bueno, vos, Colo, ¿cómo andás? ¿Perdón? Colo, ¿cómo andás vos? ¿Perdón? Al Colo, le estoy hablando. Al Colo, le vas. Ah, sí. ¿Al Yoyo? ¿A mí? No, no, a vos, Angelito, te están hablando. Bueno, escuchame, Flaco de Ramallo, ya que estás tan contento hoy. El otro día no terminaste de contar la carrera de Río Cuarto, que entraste en la chicana. Pero ya que este fin de semana es una carrera que se estuvo hablando mucho de la lluvia, que pasó en Fórmula 1, contá la carrera de lluvia que tuviste en Turismo Carretera en Río Cuarto también, que nos la contaste. Mirá, en realidad no la corrí, porque ni siquiera se había alargado. Y Ponce largó un poquito abajo, me tragué la pared y ahí quedé. Y estaba lloviendo, realmente estaba lloviendo mucho, realmente aquí. Estaba inundada en varios lugares, pero no la pude comprar, no la pude ni siquiera alargar. Y más allá que hoy en día soy muy amigo de Ponce, ¿no? Pero en aquel momento le mandé saludos a toda la familia, a él también, y me fui un poco al diablo. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, buenísimo, buenísimo, porque la verdad que tuve una repercusión grande, yo me acuerdo de esa época que estuve también ahí, y fue bárbaro. Pero bueno, le damos la bienvenida a Tito Besone, que no sé, Tito, tenías un cable pelado, algo en la televisión, porque te vi saltar, o que abrazaste el televisor, o que el televisor te abrazó a vos. No sé, ¿qué te pasó? Bueno, Angelito, y el cable pelado lo tengo, desde hace mucho tiempo, no tiene nada que ver con la pasión. Ayer estaba solo en la habitación porque no podía estar en contacto, el alta me lo dieron hace un rato, el alta de COVID, así que viví un fin de semana muy diferente, alejado del equipo, por supuesto en contacto permanente, pero alejado físicamente, físicamente, y eso que vieron en mí es el sentimiento y el refugio que fue la carrera de ayer, que fue el equipo, puesto uno y puesto tres, como lo vivo, como lo siento, desde abajo del auto y como dueño del equipo. La verdad que, bueno, felicitaciones, estás haciendo un buen trabajo con el equipo Toyota, con tus pilotos que van muy bien, y que bueno, vos ejecutás todo el trabajo. Felicitaciones. Jojo, contanos algo, ya que este fin de semana es todo lo que pasó en la Fórmula 1, pero de las carreras, que corriste varias, ¿cuál recordás más con lluvia y qué anécdotas tenés? Creo que con lluvia la que más recuerdo es la que contamos, de la de Concordia, que ganaste vos, y fue una carrera con anécdota, que hicimos un trompo los dos en la última vuelta, pero bueno, fue una carrera en donde se podía correr, vos te acordarás bien, pero lluvia de una manera normal, el circuito no se inundaba, y pudimos correr bien. Yo creo que lo del domingo fue una cosa muy diferente, ¿no? Primero que vuelvo a repetir una y mil veces que el proyecto de la Fórmula 1 no está a la altura de la Fórmula 1, lo volvió a demostrar este fin de semana dos veces. Primero el sábado, cuando le hacen pegar un palo infernal a Norris, de gusto, porque Vettel venía gritando como loco de que pararan la prueba, porque no se podía andar, porque estaba todo inundado, y los autos hacían aquaplanning. Primero ellos cometen el error de no mandar un auto a la pista para revisar la pista con una lluvia torrencial, y después no le hacen caso a un campeón como Vettel, un tipo que tiene la experiencia que tiene Vettel, dijo párenla, y no la pararon. Y bueno, casi pasa un desastre. Gracias a Dios, fue nada más que la destrucción del auto de Norris, y no le pasó nada a él. Pero bueno, otra vez el domingo, vuelven a cometer el semejante disparate de dar puntos en una carrera que no se corrió. La carrera creo que estuvo bien parada, o bien suspendida, o no corrida, porque coinciden todos los corredores de que el circuito estaba inundado, no había visibilidad, un montón de cosas. Pero si en este momento que estamos viviendo, en la actualidad, con los pronósticos que tenemos en la mano cada tres segundos, no se saben que van a tomar una decisión de suspender la carrera, evidentemente están viviendo en otro planeta. Yo creo que esta gente, vuelvo a repetir, no está siguiendo la evolución de la Fórmula 1. Están atrasados mil años. El comisariato de la Fórmula 1, sin duda, no tiene nada que ver con la tecnología que está ofreciendo hoy la categoría. Hay que tener en cuenta que ese circuito, después de O'Rouge, tiene la subida, tiene la recta más larga, que es Kemmel, una recta muy larga, que los autos van haciendo aquaplan. Eso no es, en definitiva, todo el problema que puede tener un piloto, sino el mayor problema que se presenta en ese circuito es la falta de visibilidad. Pero hay una razón muy importante. Es un circuito, es un lugar muy húmedo, de Bélgica, Spa-Francorchamps. Está la pista rodeada por árboles muy altos. Entonces, la humedad se levanta y al no haber viento, se queda estancada a un metro de la pista. Por eso, no tiene visibilidad el circuito. Y, por supuesto, lo que dijo Jojo es más que claro. ¿Qué les voy a contar? Hoy se sabe al minuto todo lo que pasa, todo lo que sucede, y lo tienen que tener en cuenta. La meteorología está muy clara en todo el mundo. en todo el planeta. Yo voy a arrancar del principio. Hace años, hace años, que vengo puteando a lo que hoy llaman automovilismo. Por todo esto, por todo esto. Me quedo con el NASCAR, que sigue manteniendo un poco el origen del automovilismo. Y después, la Fórmula 1, no existe más la Fórmula 1. El sábado, corrieron una categoría de mujeres. se pegaron, porque estaba lloviendo, pero corrieron. Y las nenas del domingo no quisieron correr porque estaban cagadas en las patas. Con lo cual, a mí no me pregunten más nada, porque eso no existe. Obviamente que cuando llueve ves menos o no ves nada. Alguna vez largué una etapa de Corrientes Paraná, en el Gran Premio, diluviaba, y veníamos con los autos de esa época. Y eso era el automovilismo que nos gustaba, que le gustaba a la gente. Lo que intenté ver el domingo, lo único que me llamó la atención es lo bien que manejaba el del Peisca, que es el que tendría que haber ido al podio. Con lo cual, no hablo más del tema. Es una payasada total. No es automovilismo. Le importa tres pelotas. A ver, a ver, Tito, bueno, ya bien, bien claro lo que dijiste, Flaco. Así que, bueno, Tito. Bueno, yo estoy en la línea de saber y respetar lo que consideran en favor de la seguridad, pero creo que la categoría ya tendría que tener previsto un plan B. El plan B en NASCAR, cuando creen que no pueden correr porque no están dadas las condiciones, esperan y si no, se corre el lunes o el martes o cuando fuere. ¿Por qué? Porque más allá de la seguridad que es un tema que todos lo entendemos, está el espectador, el que se comió dos días de estar ahí bajo la lluvia y me parece que justamente no se puede justificar una segunda carrera que nunca fue carrera para que la gente diga, bueno, pagué mi entrada y vi correr no sé cuántas vueltas autos a la velocidad que puede el auto de PICAD. De modo que me parece que lo que tiene que prever la Fórmula 1 sin descuidar la seguridad, que quien paga la entrada, el espectáculo lo ve y si no lo puede ver se le devuelve la entrada la plata que pagó por la entrada y si no hacen como en Ascar, se corre el lunes, el martes, si ellos sabían, tienen claro hasta qué momento vaya a llover. Eso lo sabe siempre. Y yo lo peor es que cumplieron y además hicieron un podio, ¿no? Sí, sí, un desastre, un desastre. Yo creo que, mira, a mí me da la impresión inclusive en la Fórmula 1 actual de la gente que la dirige, es como que están queriendo remendar macanas que vienen haciendo anteriormente. Fíjate que le dan la carrera ganada a Verstappen y yo creo que se la dan a Verstappen por lo que lo han perjudicado permanentemente a Verstappen. Verstappen tiene en su haber el hecho de que recuerdo la carrera de Fórmula 1 no me acuerdo qué carrera fue en este momento que Hamilton se salía fuera de una curva permanentemente no le dijeron nada y cuando lo alcanza Verstappen cuando faltaban tres, cuatro vueltas para terminar lo pasa en ese mismo lugar que Hamilton se había ido afuera toda la carrera y le hacen devolver el puesto porque había tocado o se había ido un poquito para afuera. Entonces esas cosas por supuesto que no es en beneficio de Hamilton esto, eso es en beneficio de una marca. Sin duda en beneficio de Mercedes-Benz o que le tienen miedo a Mercedes-Benz. Ahora como habían hecho tantas cosas en contra de Verstappen le hacen el regalito este porque fue un regalito de darle la mitad de los puntos de una carrera para ver si podían compensar un poco. Yo creo que insisto deberían cambiar más que cosas de la Fórmula 1 deberían cambiar la gente que la dirige gente que tuviera sentido común como vos dijiste Ángel pilotos que estuvieron arriba de autos de carrera y como dice el flaco cuando se puede correr se corre y hay que correr y dejarse de corovar y cuando no, no. Yo particularmente creo que en este fin de semana no coincido con el flaco en eso. Creo que no estaba para correr estaba muy difícil estaba imposible el circuito y bueno poner a todos los autos y los corredores en una situación así es un riesgo muy grande y coincido con Tito hubieran corrido el lunes hubieran corrido el martes no sé cuándo pero la realidad de hacerle esto al público es un disparate y después terminar remachándola con dando puntos a esto una locura un disparate Sí puntos y bueno el podio cumpliendo y el piloto saltando y festejando Sí, Cocho Exacto Ángel Evidentemente que estamos todos de acuerdo con lo que dijo el flaco el yo yo creo que todos tenemos una idea de lo que deben ser las carreras de auto de las carreras que nosotros corrimos porque evidentemente yo no quiero poner en la polémica antes o después antes y hoy antes y hoy no lo quiero poner en la polémica porque los pilotos jóvenes van a pensar que nosotros corríamos de cualquier forma y era así corríamos de cualquier forma eso hay que dejarlo bien claro evidentemente el automovilismo es diferente a la época anterior a la época de Fangio y a la que siguió es diferente nada más ni mejor ni peor flaco yo le quitaría la palabra automovilismo a la actualidad porque no es automovilismo las medidas de seguridad que tienen los autos los circuitos hoy le quitaron totalmente el riesgo que tenía con lo cual eh a qué voy yo soy hincha fui y sigo siendo de Ayrton Sen ustedes lo tienen que haber escuchado cuando él dijo en una carrera de lluvia que estaban que nacían que no que él dijo vamos a ir todos despacitos porque está lloviendo alguno va a ir un poquito más ligero que el otro y gana y punto y punto eh vuelvo a repetir el automovilismo de hoy para mí no es automovilismo con lo cual no hablo más del tema no hay nada más aburrido que ver eso este y punto eh Ángel te digo más eh te digo más Ángel eh chicos eh es exactamente así eh para que tengamos idea de números y voy a hablar de accidentes eh fatales desde el año 50 a fin del siglo en 50 años eh hubo muchísimas carreras y hubo más de 40 40 y pico de accidentes mortales desde este siglo hubo uno solo y creo que no fue por la carrera en sí que fue creo que en Japón en 20 y pico de años hubo un solo accidente mortal evidentemente que es otro automovilismo vos estás hablando de un accidente que había una grúa en la pista así es así es por eso digo el accidente fue claro el accidente fue fuera del automovilismo pero ¿sabés qué pasa? eh y quiero que la gente lo analice y vea los videos que hay en YouTube vea los videos de Juan Manuel Fangio de de Froilán González en Norbur y en cualquier circuito que corría vean esos realmente esos videos y van a ver lo que era correr lo que era tener unos huevos de oro para correr pesadísimos después a nosotros nos tocó un poco más fácil pero nada que ver a lo que es la época de hoy el accidente el accidente ese el responsable fue el que no puso la bandera que había una grúa en la pista y el auto y el auto se salió y le pegó a la grúa porque si no no pasa nada yo no quiero que se mate nadie al contrario ahora lo que estamos viendo en la actualidad eh es un es ridículo es ridículo obviamente yo entiendo que en el simulador no te aparece el agua en las pistas entonces cuando todos los pilotos actuales se suben al auto este y está lloviendo y manejan como manejaba en el simulador no queda ninguno arriba de la pista pero es un problema de la tecnología mal usada nada más y el que no quiera correr porque tiene miedo que se dedique al baile clásico viejo si Tito adelante yo celebro mucho el tema de la seguridad de los autos en los circuitos y al fin y al cabo toda esa seguridad y toda esa experiencia que se ha vivido porque antes eh ustedes que han corrido en fórmula saben que si se pegaban de frente estaban los pies y se rompían las patas esa es la realidad era lo mínimo que ocurría pero no por eso tiene que ser automovilismo porque te rompas las patas celebro el tema de la seguridad en los autódromos en los autos porque todo eso mismo se vuelca en experiencia si se quiere en las rutas y por supuesto en los autos de calle lo que si entiendo que hay un límite en el tema de cuando se puede correr y no se puede correr por un tema de si hay o no visual o si el auto flota eh lo que creo es lo que dije al principio que en definitiva hay un espectáculo y el espectáculo se hace o no se hace lo de ayer como para completar el espectáculo es un tema netamente comercial y de falta de respeto al público y realmente para mí no hay un podio no hay un ganador no hay que se hayan llevado legítimamente los puntos porque no hubo una carrera de autos ya que hay mucha gente que nos sigue y seguramente nos van a escuchar haría un poquito de docencia y por ahí le preguntaría el yo-yo sobre la gente que va en la ruta y tiene quizás esta situación climática de lluvia o de no ver los consejos que uno tendría para esta gente cuando conduce en situaciones riesgosas yo-yo mira hay sin duda una situación complicada es cuando llueve cuando llueve cuando hay niebla cuando hay poca visibilidad y uno lo que tiene que tener en cuenta o lo que tiene que pensar es que no todas las personas que van al comando de un auto tienen la misma posibilidad de zafar inconvenientes porque algunos son más hábiles otros son menos hábiles entonces un sano consejo es cuando cuando llueve que hay que viajar si llueve normalmente si llueve tranquilamente en donde uno ve que la ruta está con visibilidad uno puede continuar pero donde la visibilidad se reduce la lluvia es mucha hay que tratar hay que parar hay que parar te creas que manejas bien o te creas que manejas mal porque probablemente si manejas bien vienen de frente tuyo gente que no maneja bien y que son los que pueden cometer un error entonces ante una alternativa como esa lo mejor es parar tomarse un café dejar que pase lo más complicado y continuar el viaje yo creo que esa es la manera más lógica de encarar un día complicado de lluvia en la ruta ¿Alguno quiere agregar algo más sobre lo que aportó Yoyo? No, es clarísimo Ángel realmente clarísimo A ver, a ver flaco Quedate en el lago Quedate en el lago Yo estoy yo estoy de acuerdo con el Caimán y por otro lado soy de los que piensan que cuando llueve hay que manejar en cámara lenta en función de que se frena más lejos se mantiene más distancia el que va manejando tiene que ir manejando no puede ir hablando al pedo ni con el celu ni nada porque estoy aquí concentrado pero coincido con Maldonado totalmente Tito Totalmente no solamente en cuestiones de condiciones de lluvia sino por la noche cuando uno cree que no está con posibilidades de ver cuando hay niebla cuando la visibilidad no es buena hay que parar no se puede seguir hay que descansar porque realmente cuando no hay viso no hay posibilidad alguna de zafar de ninguna situación y para eso siempre recomiendo tener en cuenta cómo están las escobillas cómo están los neumáticos todo lo que tiene que ver cuando nos puede tomar por sorpresa una lluvia y por supuesto cómo está el auto iluminando porque no es un tema menor eso así que son tips básicos para poder salir a la ruta y hay un triángulo de seguridad que no hay que olvidar que son los amortiguadores los neumáticos y los frenos tu mecánico te lo revisa y vos podés salir de vacaciones y venirte acá como hice yo con mi mujer de paseo y estando con ustedes disfrutando este programa también chau